There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Alexa Davi con Lo Último. El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, se encuentra en un gran escándalo con el encuadre nacional. Bezos está denunciando extorsión y chantaje que el tabloide le ha puesto reclamando que el tabloide lo ha amenazado con imágenes íntimas de él a menos que deje de seguir el caso sobre cómo el tabloide recibió y publicó los textos hechos por Bezos y Lorenz Sánchez, que supuestamente estaba en una relación secreta. Ahora el encuadre está investigando las reclamaciones. La extensión en el Brexit suave entre la Unión Europea y Gran Bretaña continúa a fascinar a los dos partidos. Theresa May fue debido a discutir los planes de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con el primer irlandés de Olverdecar. Estos planes se han mantenido constantemente rechazados por la Unión Europea. Y en clima, el sábado será una mezcla de nubes y sol con temperaturas en los 30. El domingo será más nublando con una probabilidad de nieve por la noche y el lunes también será nublando con el temperaturas en los 30. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Alexa Duffy y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!